Muy buenos días, yo sigo atascado en el tema del cambio climático y incendios y todo esto, entonces hoy he buscado otro. Pues hoy te va a encantar el programa entonces porque en unos minutos estará con nosotros Paco Castañares, que contradice totalmente esa versión de Pedro Sánchez de que estos incendios se produccionan a causa del cambio climático. Pues igual coincidimos, yo he buscado un tema que muchas veces he dicho porque lo he visto, que es el tema de los volcanes y el cambio climático. Entonces he buscado cinco hitos en la historia europea y mundial en que se produce un verdadero salto en el cambio gracias a volcanes. Por ejemplo, en el siglo VI y VII se llama la pequeña edad de hielo de la antigüedad tardía. Volcanes de Nueva Guinea, El Salvador e Indonesia bajan la temperatura de Europa a Asia 4 grados y es el enfriamiento más bestia de los últimos 2.000 años. En 1275 a 1300 se produce lo que se llama la pequeña edad de hielo y son cuatro erupciones en el trópico que duran 50 años y que cambian el clima de Europa, América del Sur y China, que no está mal. En 1783 se va por orden, en Islandia, Laki, se produce el volcán Laki que afecta al hemisferio norte bajando 3 grados la temperatura. En 1815 se produce la erupción más bestia de todas que es el tombora en Indonesia y de hecho en Europa hubo un año sin verano y está comentado en todos los sitios el año sin verano en Europa que debía ser en 1816 creo. En 1883 se produce otra erupción muy conocida que es la de Krakatoa en Indonesia más de 38.000 muertes y sus efectos llegan a inundaciones en Valencia y Almería y por supuesto disminuyen las temperaturas de Indonesia a Valencia y Almería. Oye, pues no está mal. O sea, si todo eso produce unos cambios tan bestias que lo que hagamos con el CO2, los coches y las bicicletas no tiene ningún sentido, es como venga otro volcán. Ese es el dato importante. Cambia el clima, cambia. Lo cambia el hombre, lo cambian los volcanes.